¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraracraft con Archie Irmãos. Antes que nada decirles muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a los videos. Somos casi familia, ya los suscriptores que tengo, si no vienen desde hace bastante tiempo, es que son nuevos y se han acostumbrado bastante bien al canal. Muchas gracias a todos por el apoyo que dan en los videos. Estoy siempre pendiente de si publicaron algo nuevo en el Discord o... Sí, ahí sonido en el Discord, pero no sé si lo tengo yo o el Discord. Voy a poner esto aquí y no está funcionando como un fiedra. Voy a... Ah, vale, se está yendo por aquí, perdón. Tengo 21. No, ¿qué pasó? Transformé en fiedra en esa netherrack rara y me imagino que esta en fiedra de aquí va a salir mucho más barato que la que acabo de gastar recién. Así que si pongo esto aquí, supuestamente me tendría que... Vale, ¿ven? Me da mucho más con menos y consume más protones que electrones, cosa que no entiendo muy bien porque aquí los protones ya se gastaron. Pero tenemos bastante infiedra, lo cual me viene bastante bien como altillo al dedo porque estoy haciendo la decoración del establo a base de infiedra azul. La división de lo que son la parte de abajo de las vallas, bueno, ya lo van a ver. En cuanto al nombre del canal, los que estén en el Discord y sean bastante suspicaces, se habrán dado cuenta que yo puse una pequeña aclaración, advertencia y he armado un poquito de bullicio. Con respecto a que... Bueno chicos, ustedes saben que empecé a jugar LOL hace poco y el conjunto de muchachos con el que juego LOL, con el que estoy leveleando la otra cuenta, me empezó a llamar Mouse. Y la verdad, no es un nombre que me desagrade. En realidad, la mouse he encontrado un pequeño problema con el nombre que me he puesto yo porque fue el nombre que me pusieron en el secundario, va, que cuando lo vieron me empezaron a llamar así. Pero en YouTube no sé si les pasa algo, pero es para algunos un trabalenguas. Así que posiblemente me pongas Mouse o la Mouse, de nombre del canal, IT. ¿Para qué? Para que la gente... Tal vez no al IT, pero Mouse o la Mouse, o Mouse entre paréntesis la Mouse, o ese tipo de cosas. Tal vez llame más la atención y haga que llegue gente nueva al canal. Espero, espero grandilocuentemente. He hecho esto de esta forma porque aquí van a ir más vallas, aquí hay una puertecita. Y esta parte la pienso cerrar aquí. Aquí, como pueden ver, puedo ver, o sea, puedo ver la parte esta de aquí abajo. Si yo tuviese más renderizada de chunks, sería bastante mejor. Pero como que puedo ver esta parte de aquí abajo y me hace bastante... Me gusta bastante cómo ha quedado la zona. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, para empezar voy a traer varios animales a la granja. Espero que no vuelvan a morir de forma tan estrepitosa como han muerto los últimos. Planeo antorchar todo con esas lámparas que ven ahí arriba. O tal vez lámparas mejores. Depende de cómo me sienta de ánimo. Si ustedes apoyan mucho el capítulo, tal vez tomen en cuenta sus consideraciones mucho más. Con respecto a... ¿Les gusta charlar en... Como dije varias veces, les gusta charlar en lo que viene siendo la... ¡Hola! Uy, yo sentí que algo me había pegado, macho, pero no tú. O lo tengo una espadota. Vale, me está yendo mucho más fluido el juego. No obstante, cada tanto va a haber una caída de FPS porque el Witchery es lo que tiene. Le metí el Witchery Patch y va a costarle un poquito más al juego a arrancar. Voy a llevar lana cada vez que pueda y voy a crear ovejas cada vez que pueda. Sí, es un bosque medio psicodélico este, ¿no? Sí, me acabo de dar cuenta. Sí, sí, sí. Escucho un zombie que viene y una tormenta y no sé por qué es la tormenta, ¿saben? Si esto está más despejado, más despejado que qué sé yo. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué susto! Y tú vete a pastar con lo fuerte que estoy, madre mía. Vale, me llevo todo lo que me dejaron. Que... ¡Eh! Eso sí. Lo que son ítems que no necesito como libros a por montón sin niveles de experiencia. Tendría que hacer un spawn de niveles de experiencia lo antes posible. Tal vez empiece a hacerlo en el episodio que viene. Ya que necesito llenar partes dentro del episodio. Es lo que hay. Me gustaría un spawn bueno de niveles de experiencia para... Primero y antes que nada voy a sacar esto que está aquí. Madre mía, tengo ya petado el inventario. Me acabo de desocupar la mochila, ¿eh? Ojo. ¡Qué tarea la hice! Pero... ¡Ostras! No me habrás reventado otra parte de la casa, tú, ¿no? Y este es de oro. Este es de oro. Que está más duro de lo normal. Y no me ha dejado oro. Y no me ha reventado parte de la casa. Perfecto. El tema es que estos genotch... Que su nombre será muy bonito, pero... Les puedo decir con certeza pura que lo que hacen no es bonito. Me revientan la casa cada vez que aparecen dentro de la casa. Me encanta porque el nacer me sirve como basurero. Esta parte de aquí no puedo porque el caballo no se quiere mover. Por más que le doy, no se quiere mover y por encima de las vallas no le puedo dar. Así que se imaginarán que el caballo será un nuevo inquilino... Un inquilino que puede ver un poquito... Le da un poquito más el aire. Le da un poquito más el aire. El que haría que le dé un poquito más el aire, yo le dejé que le dé un poquito más del aire. Vale. Problema, no hay un enemigo hasta ahora, por lo que he visto yo, que sea lo suficientemente pequeño como para poder atravesar estas partes que estoy dejando de vallas. Por cierto, las zonas que ven ustedes que faltan vallas es que han atravesado esas partes. Así que mucho más verán ustedes que yo no puedo hacer. Voy a completarlo hasta el final, no tengo suficiente vallas. Voy a usar esto como salida, ¿vale? No es el tema de decoración, que a mí me hubiese gustado. Es más, voy a quitar esta parte de aquí. Así es, se ve mejor. El césped como tal no lo puedo chicelear. Así que esto queda medio mal, pero no puedo... Sí, puedo hacer una cosita. Esta parte la puedo quitar a riesgo de no saber qué hay del otro lado. Así. Voy a poner un bloque de tierra. Me imagino que así, como decoración, quedará mejor. ¿No? Sí. Vale. Hoy me gustaría no solo traer animales a esta granja y poder darles de comer, ya que el cultivo lo tengo cerca, sino que también me gustaría implementar un par de cositas como, por ejemplo, empezar a revivir mis primeros experimentos. Aquí, no sé dónde irán los pollos. Pequeño problema. Bueno, porque los pollos en este pack de mods, no sé si se buggean, no sé qué pasa, que se escapan. Lo estuve probando en un mundo aparte, probando que todos los animales vayan bien y toda la bola. Y los pollos se escapan por alguna extraña razón. Espero que en este mundo... Me está poniendo de mal... Ah, vale, hay que... Está poniendo muy de malas el caballo este, eh. Pero muy de malas. Vale. Vamos a por... ¿Pasa algo? Sí, que este caballo no me deja dividir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerle el área más grande a los caballos. ¿Les parece bien? Que necesitan un poquito más de espacio. ¿Te puedes salir de aquí, cabrón? Mira, voy a quitar esto, voy a quitar esto y lo voy a empujar. Y ahí, ahí... Ahí quedó. Es que este caballo... Este caballo me costó la vida y media. Bueno, ahí está. Ahí está. Bien. No es que se paguen los caballos en Minecraft, pero ya saben lo que quiero decir. Bien, ahora simplemente voy a tener que desocuparme de un inventario. El inventario aquí en este Minecraft es como que aflora, ¿saben? Bueno, en un momento no está y al otro momento se peta cosa mala. El tema de mods. Hay un par de cositas que básicamente ni me acuerdo dónde fue que dejé la serie en cuanto a los mods. Pero hay un par de cositas que sí pretendo hacer y quiero hacer en cuanto a los mods que tengo en Cluimedos desde ya. Por ejemplo, sé que en el Wichi me quedé recogiendo un montón de cosas y a medida que iba pasando el tiempo creo que ya tengo suficiente para tratar de hacer la tercera tiza. Quería acomodar las cosas para poder... Aquí tengo la dorada, ¿ven? Después de la dorada y las otras tizas no las tengo. Menudo, menudo problemita. Vale, las otras tizas están aquí. Tendría que ver de cómo se hace la tiza roja y empezar con respecto a las cosas de la tiza roja. Después tenemos el corazón de Creeper que como ven sirve para varias cosas. En especial para comenzar a hacer las prendas de mago. Y un corazón de hielo de Creeper que es un corazón congelado que sirve para hacer las botas congeladas. Que congela el agua cercana y convierte el lava en obsidiana, causa daño a las pantuflas. Está bastante interesante, pero necesito un montón de cosas que como pueden ver... Quiero ver cómo se craftean estos hilos porque se necesitan para la ropa. Ah, vale. Se necesita bala de heno y un olorcito de magia en la rueca. Y los olorcitos de magia se consiguen quemando Aldersaprins. ¿No? Brote de... No, Cerval y Cerval tenemos afuera. Como pueden ver, el Witcher y su mod. Todos los mods que tengo en este preciso instante son un pelín complicadetes. Hay que decir la verdad, se me fue un poquito cuando metí los mods más complicados del Minecraft. En coso y ahora retomarlos me está costando lo mío. Pero tenemos cosas que hacer en el medio. Como por ejemplo... Como por ejemplo, antes de que me olvide, voy a hacer lo de los animales. Porque si bien es cierto que tenemos varias cosas para hacer, a ver... Este es Slime. Este es Bruja... V-Layer... V-Layer, que si cierro bien las puertas podría empezar a tener aldeanos. Wolf, Zombie, Creeper, Blaze, Squid, Pig. Empecemos con Cerdos. Cerdos. Ghast. Enderman no. Spider no. Zombie Pigman no. Horse sí. Oveja sí. Mushroom. Importantes. Y Cabe Spider. O sea que tenemos... Todo menos pollos. Que imagino que la próxima vena que hagamos... Habrán pollos. 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 Con Y. Griega. Chicos. Porque en realidad se escribe pollo. Pero en Argentina se dice pollo. Vale. Esperen que voy a poner esto aquí. Y me imagino que se pongo el oro aquí. Sale el huevo. Sale el huevo. Sale el huevo. Importante en las ovejas aquí. Importantísimas las ovejitas. Voy a... Meter esto en su lugar. Que era aquí. Y nos vamos. Problemas los cerdos. Los cerdos no sé cómo voy a meterlos. Va. Sí. Todos los animales los puedo conseguir de ores. Así que no me hago tanto problema con por eso. O sea que lo... Una de las cosas más difíciles para mí es hacer las granjas en Minecraft. Porque traer a los animales me parece un plomazo. Ya lo dije. Ya lo dije. Bueno. Los pollos sirven para spawn de experiencia. Siempre los usé para spawn de experiencia. Y no va a cambiar eso en mí. Vale. Aquí van a ir... Las cows estas. Que creo que se multiplican con balas de heno. Esperen. Ahí va una. Que no son tan feas. Creo. En este pack de texturas. Vale. A ver cómo son. No, no son feas. Aquí van a ir los cerditos. No. Primero las ovejas. Que las necesito. Vale. Una. Gris. Gris. Blanca. Y. Tú. Tú. Bueno. Ahí quedate tú. Y. Ven. Ya hay enemigos. Voy a entorchar aquí mejor. Voy a entorchar. Voy a entorchar. Porque esta me la conozco. Bien. Con el simple hecho de escuchar enemigos ya es más que suficiente para mí de decir alguna que otra entorcha tendré que poner. Vale. Aquí están las ovejas. Allá están los otros bichos. Aquí voy a poner cerdos. Pero el problema con los cerdos es que creo que vienen un bloque de altura y que a mí se me acabaron los materiales desde allá. Así que vamos a esperar para poner a los cerdos. Los caballos. Que tengo un caballito. No sé por qué este caballo está tan contento de querer salir. Vale. Y un caballo. Y bueno. Un cerdo entre los caballos no pasa nada. Listo chicos. Ahí tenemos todos los animales de la granja. Ahora hay que reproducir esos animales. Y para reproducir primero las ovejas necesito trigo. Así que vamos a agarrar el trigo. Y vamos a darle a las ovejas. Creo que con esto va a ser que es deficiente. En realidad no. Porque me acaba de dar menos semillas. Ah vale. Es que o tardaron en spawnearse o qué sé yo. Pero no me había dado la cantidad de semillas necesarias para ir aquí. Listo. Vale. Vale para replantar. Con esto creo que va a ser suficiente. A ver ven aquí. El cerdo este está un poco tonto. Vale. Pero tenemos al fin nuestros primeros animalitos. Voy a cruzar blanca. Blanca dije. Con gris. Y se va a salir una gris o blanca. O no. Vale. Una gris claro. Bueno. Sí. Digno del padre y de la madre. Que no sé quién es el padre ni cuál es la madre. Hay un bicho creo dentro de mi casa. Cosa que no me mola un pepino. Vale. No sé dónde está el bicho. Pero bueno. Dejando esas cosas de lado. Lo que me dieron ganas de hacer primero es ponerme a procesar todos los ores. Que ustedes van a ver que tengo ores metidos en... Yo vi algo raro recién. Van a ver que tengo ores metidos aquí dentro sin procesar. Voy a llevarme un poquito de carbón. Y me voy a llevar esto. Esto. Y pensé que tenía oro. Pero va a ser que no. Me lo voy a llevar a esta sala de aquí al lado. ¿Por qué? Miren ustedes. Porque creo que puedo sacar más de lo que tendría que sacar. Si pongo esto aquí. No me digan loco pero... Esto aquí no puede ir. ¿No? No. Esto me parece que era para refinar. Podré de aquí sacar al... A ver. Con la piedra me parece arena. Arena. Miren de piedra saco arena. Cosa que no me parece mal. Pero basta de tontería. Bueno. No me interesa. No. Listo. Ya está. Basta de pruebas por aquí. A ver aquí. Va a carbón. Y aquí me dio... Bastante hierro. Cosa que está bien. Aquí voy a poner... Oro. Y voy a meter... Eh... A ver el diamante. El diamante no lo quiero procesar. Vale. Vamos a dejar que procese el oro. Vale. Aquí pongo diamantes. ¿No está en función horno esto? No. Parece que como horno. Como horno. No. No funciona como horno. Lo que podría hacer... Voy a guardarme el diamante. Porque creo que... Moodadash. Rock and roll en tu cerebro. Lo va a decir el señor. Eh... Me encanta porque... Ya había olvidado lo que era esto. Voy a dormir un poquito. Antes de que se spawne la vida y media aquí. En criaturas. Vale. Problemas. Eh... No sé de qué es esta parte. Vale. Ya sé. Son de esos tipos de... En north o en north o lo que sean esos tipos. Eficiencia 3. Con toque de seda. Tenía el pico de toque de seda nuevo. Esperen que voy a ver si pueden bajar. Porque me parece bastante sugerente tener... Eh... E interesante tener tanta experiencia dando vueltas alrededor de mi casa. Así que si pueden atraer a estos tipos. Como este que está viniendo al hilo. Vale. Vale. Son minerales y experiencia bastante interesantemente fácil. O bastante fácil. Así que me voy a ayudar por estas escaleras un poquitito y los voy a traer. Chao. Vale. Esperen un minutito. Que es que hay varios que creo que son tontos. Vale. Viene uno. Uno. Dos. Vale. Muerto. Me dio oro. Dash. Y sober. No sé que era. Pero el nombre es sober. Vale. Vamos a salir por aquí. A ver si hay alguien por aquí afuera. Señores. Ey. Ahí baja uno. ¿Ven? ¿Ven como uno por lo menos me hace caso? Muy muerto. Vale. Necesito más. Allá hay otro. No quiero que se me empiecen a spawnar. Porque donde se me de spawnen. No voy a poder llegar como quiero. A nivel 30 de experiencia. Que ojalá. Ojalá suceda hoy. Ojalá. Vamos. Por eso es que me quiero hacer lo de la experiencia. Vale. Vale. Creo que con el tema del... No de la Bicraft. Esperen que me acorde el nombre. Este está más durito. Vale. No. Nadie está durado para mí. Con el tema de... El Blood Magic. Creo que es el mod que tengo más o menos más seguro para poder seguir. ¿Y esto? ¿Por qué hay lianas aquí? Ya. Claro. Han pasado tantos capítulos. De que no he hecho mucho en esta casa. Vale. ¿Pueden bajar? No. Como que ya estamos. ¿No? Lo que me lleva a la segunda parte de este episodio. Que básicamente es traer criaturas a la vida. ¿Vale? Tener mi primer compañerito. Que no me acuerdo mucho como eran las partes. Pero sé que con esfuerzo y dedicación más o menos haré algo. Necesitaba almas. Creo. Para poder hacer esto. A ver. Esperen un minutito que las partes de los bichos las tenía por allá. Y para conseguir almas. No habrán bichos con mis bichos. ¿No? O sea. No habrán criaturas en la granja. Porque donde haya un bicho en la granja que me esté matando. Míralo tú. Míralo tú pues. Hola señor. ¿Todo bien? ¿Feliz? ¿Contento? Está duro el señor. ¿Te estoy pegando a ti o no? Vamos. ¿Me parece a mí o...? Vale. No le bajaba la vida. ¿Ustedes? ¿Ustedes qué hacen en mi casa? Para empezar. ¿Por qué tú no te mueres? Para empezar. ¿No? Porque me parece divino. No me deja saltar a ese bicho. Muy bien. Me parece excelente. ¿No te baja la vida a ti, no? A ti no. Tú eres como un contentado sexual, ¿no? No le baja la vida. Voy a agarrar esto antes de que se me vaya. Creo que me han borrado un par de caballos. Y el cerdo se me escapó. Tú métete. Métete adentro. Métete adentro. Bueno. O muere en el intento. Ahí está. No. Están los caballos. Están las obertas. Mira. Me hartó. ¿Dónde está? Le voy a dar con un pico de tupo que se da. ¿Me quedaré con el bicho? ¡Me cago en todo, macho! ¿Qué pasa? Que no puedo entrarle. A ver. Ven aquí. Toma. Ah, que no puedo. No sé qué le pasa a este bicho. Que de pronto es inmortal, ¿no? Me estoy cargando toda la casa. En el intento. A ver. Ven aquí afuera. Ven aquí afuera. Que te tengo que... Te tengo que... Te tengo que agarrar unas parabitas contigo. ¿Tú por qué no te mueres? O sea... Ahí está. Ahí le empecé a dar. No sé qué le pasa a estos bichos que se bugean. Y mucho aparte, ¿eh? No es una bugeadita que... Ay, qué bugeadita, ¿no? Se bugean cosa mala. Vale. Te lo pongo aquí. Lo pongo esto. Y esto. Bien. Bien. Tú métete para adentro. No, 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 no. Chequera, pequeño. Ahí está. Muy bien. Bueno, tiene un poquito menos de vida, ¿no? También, pero... Eh, qué se lo va a hacer. Aquí me falta una valla. Valla por Dios. Ay, Dios. Esta granja le veo tan poco futuro yo. Tan poco. Tan popo. Vale. Eh, supuestamente tengo que tener para hacer el siguiente punto del necromancy. Bueno. Hablando de un que no jefe, ¿eh? Qué ojo donde no explote este. Vale. Este murió. Y falta este. Están, se quedan adentro de la casa, los tipos estos. Y es bastante molesto. Listo. Y como, porque me dejan tiritando. Eh, ¿cuánto he conseguido de hierro? Mira, 13 de hierro. Estos tipos son más o menos como ir a una mina. Estas botas que tienen. Eh, protección contra proyectiles. No quiero. Vale. Aquí, como pueden ver, hay pulmones. Eh, y distintas cosas. Voy a tener que dejar material. Dios mío. Y aquí un casco. Con protección 2. Vaya, por Dios. Eh, lo que voy a hacer es metérmelo por aquí. Y dejar todos los minerales que me dieron en su lugar. Agarrar y fijarme que necesito para poder hacerme una guadaña de este modo. Eh, minerales aquí arriba. Que me dejaron cuarzo, carbón, oro, hierro y nada más. La roca la voy a tirar. Y ahora lo que necesito es fijarme del mod necromancy. Recromancy, necromancy. Escucho más de esos bichos. Eh, 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 necromancy. ¿Cómo se craftea esto? Esto se craftea con una save normal. Y la save normal se hace con un heart of blood. Y la heart of blood se hace con un bucket of blood más cristal. Y los bucket of blood, eh, el bucket of blood se hace con heart of blood. La heart of blood, eh, hay algo que no estamos entendiendo muchachos, eh. Vale, básicamente ya me acordé. Ya me acordé. Lo que tengo que hacer es agarrar una de estas agujas mientras tengo un frasquito de cristal en la mano. Creo, creo que era así, eh. Pongo esto aquí. Y me chunto con una de estas agujas. O no, o le pego a un animal. Que va a ser lo que voy a hacer. Justo ahora. Vale, supuestamente pegándole un animal con esta. Con esta cosa. Creo que voy a conseguir un heart of blood. Un heart of blood. A ver, un caballo. Tengo el heart of blood. ¿Vieron? ¿Vieron? Así sí. Con pensamiento moderado. Eh, 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 eh. Vale, podemos conseguir lo que queremos. Vale, pues si me corre el personaje. ¿Qué le pasa a mi personaje? ¿Está tonto? No corre. Vale. Y ahora, eh, con esto. Supuestamente. Puedo hacer el necronomicon. Y, eh, la size. Que necesito para hacérmela una asada de hierro. Y la asada de hierro la tiré. Con lo cual me toca hacerme otra. Pero no importa porque tengo bastante hierro. Voy a necesitar. Diamante. Eh, obsidiana. Y huesos. Huesos me llevo. Y, eh, diamante. Y obsidiana, digo. Ahí está. Vale. Y ahora, el crafteo era un palo, asada y obsidiana. Creo que este, este crafteo ya lo hice en algún momento. Encima para esta serie. Necesito madera. Madera que debo tener aquí. ¿O no? Madera de roble oscuro. Con dos mes suficiente. Ponemos, eh, madera de roble oscuro. Así, para hacer primero una asada de hierro. Después de la asada de hierro, un palo. Creo que era un hueso. Y obsidiana. No, me equivoqué. Obsidiana, eh, digo. Obsidiana, asada, palo y harosblo. Harosblo, hueso y obsidiana. Eh, al revés. Asada. Palo. Ahí tenemos la asada normal. Y con esta asada, más. Eh, mm, mm. Un hueso, diamante y obsidiana. Diamante. La asada. Un hueso y obsidiana. Vamos todavía. Y aquí tengo esto. Que es la Bonside. Que la Bonside, más rasquitos de cristal. Me van a dar, eh, más estas cosas. Me van a dar, supuestamente, cuando yo mato a una entidad hostil o lo que sea. O lo que fuese. Ven aquí, pequeñón. A ver, eh, me tengo que cargar algún bicho. A ver, eh, 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 a ver si baja este. Necesito que bajes. No, igual estos son muy duros. A ver si hay algún lugar, algún bicho en el agua. Que pueda asesinar o apapuchar. Vale, nada, ya hay. Creo que hay un bicho aquí abajo, miren. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos, aquí hay dos bichos. Vale, y me acabo de quedar con una jarra de... Vale. Pequeño inconveniente. Eh, no puedo dejar que me peguen esos tipos en el agua. Porque donde hagan que me vaya para abajo, me ahogan. Liza y llanamente. A ver si te puedo reventar a ti. Si te ha reventado, te ha reventado de una forma. Y tengo dos souls in a hard. Y este era el problema, que no puedo saltar. No. Vale, listo. Iba a decir, no, puedo saltar. Pero parece ser que, eh, no. Me la han liado. Vale. Tengo, eh, tengo dos, eh, hards. Hard, hard, hard. Y ahora lo que necesito van a ser por lo menos dos, eh... Dos cositos de sangre. Que creo que sé de dónde lo voy a sacar. Vale. Eh, voy a tirar esto. Voy a abrir, eh... Un agujerito. Pequeeño. Humilde. Para reventar... Este bicho de aquí abajo. Que venía a por... No, con esto no, con esto. Uno. Eh, tengo espacio. No, no tengo espacio. Uno. Vale. Dos. Dos. Tres. Y cuatro. Con esto me es suficiente. Y ahora, adiós. Tengo tres almas. ¿Ven? No hay problema. Ahora el agujero este lo tapio. Que parece ser que, eh... Me gusta abrir agujeros. Bastante. O sea, me gusta... Me gusta dejar a los agujeros... Dejen. Dejen esas cosas de lado que después me cae la ONU. Y yo tengo que inventarles excusas bastante extra... No, 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 no. Ahí, ahí lo tienen. De pronto, los soldaditos de la ONU se han vuelto verdes y rápidos. ¿Sabes? Malditos soldados de la ONU. Eh, a partir de hoy, esos no son ni PUMs. Son soldados de la ONU. Sí, sí. Sí, sí. Me vienen a buscar por tantas LOLIs, ¿sabes? Y es tan importante detenerme que se autoetronan ellos mismos. Que... Mira los soldaditos de la ONU. Que... Que fuerte que está. Hola. Vale, el tema. Ya tenemos las piezas para hacer, eh... Todo lo que tenemos que hacer. El tema es que ahora con esto... ¿Qué es esto aquí? ¡Animal! ¡Animal! Vale. El tema es que ahora necesitamos... Primero, tengo que dejar aquí dentro. Mira, tenía sangre aquí. Extrañamente tenía sangre. 6 de sangre y 4 de arma. Y ahora, necesito transformar piel. Necesito agujas de hilo. Necesito transformar cuelo. Cuelo, eh... Ojo. Cuelo en piel. ¿Vale? Y para transformar el cuelo en piel, tenemos que conseguir... El cuero que está en mi casa. Tendrían que hacerme una entrada directa a... Che, macho. Eh... ¿Pueden dejarle a parar? No has reventado nada de la casa, ¿no? ¿Pero te explotaste? Muy bien. Excelente. Hay más bichos de los que yo... Eh... Recomendaría para cualquier serie. Eh... Necesito cuero. Cuero. Vale. Aquí hay 4 de cuero. Lo que voy a hacer es multiplicar el cuero. Ya que tengo para multiplicar, vamos a multiplicar el cuero. Vale. Ponemos cuero aquí. Y me va a salir una cantidad bastante impresionante y bastante rápido de cuero. Que se me iba a haber metido aquí bastante rápido y bastante impresionante. Eh... Vale. Voy a comer. Uno. Dos. Y ahora, supuestamente... Me voy a llevar perlas de ender, huesos y algo más. Porque tal vez hoy tengamos a la primera criatura. Voy a llevarme perlas de ender. Ojos de araña. No, estos son verrugas. ¿Cuáles serán los ojos de araña? Eh... Tengo que... Ah, aquí. Dos ojos de araña me voy a llevar. Voy a tirar el palo. Eh... ¿Qué más se necesita? Ojos de araña, huesos. Ehh... Tintas de calamar. Tintas de naranja. Me voy a llevar. Y otro. Me voy a llevar. A ver. Tintas de aras. Tintas de araña. Y para la araña me voy a llevar otro ojo de araña Ahí está, otro ojo de araña Creo que con esto tiene que ser suficiente para poder crear un idiotamorfo de esos Ponele Espero, espero, encarecidamente espero Vale, aquí entramos Y atentos Vale, voy a dejar esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí Sé que no es suficiente Ahora les muestro cómo se hacen las agujas Las agujas se craftean con huesos Voy a sacar la mitad de los huesos Y voy a poner aquí huesos No, aquí no era, era aquí Huesos No, aquí no Creo que era con polvo de hueso Vale, era con polvo de hueso Voy a sacar así Así Y así y así Y tengo 38 agujas Meto las agujas en la ruica Y ahora tengo que meter Cuero Cuero E hilo Necesito hilo Se acabó el capítulo Lo lamento chicos Pero saben que tarda un poquito más Pero espero que les haya gustado mucho este capítulo Estamos viendo de cómo hacer un cuerpo Espero que les haya gustado mucho De ser así dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Cualquier comentario o sugerencia Por favor déjenla abajo en la caja de los comentarios Un beso, un saludo y hasta la próxima Chao, chao